Grrrrrr César Só como conocerse con nanto Grrrr Danza Danza En el día de la mañana En el día de la mañana Roba Mi cura esta vando en casa No se acabo y pego un Zaza De mi barrio esta con coño Su popasa, esta fe chiquito Nanta un gata pa cara Y gana un saco y no tiene una bala Vira a casa un bar y me arriba a jaja Están quebrados entrando y arriba a placa Y me engaña y braga un single baby mamá Mi papilla de un bobelo mando choco Cobra mi perla y se mi clara arriba todo Saco mi gustavo pero tú si me está loco Puscando bloc y mamá te bai poco a poco Veo ahora como hablo insta mi te saco boto un beddy Nada un poco para saber tú si roba si está ready Mi te mes un brother y un cazo sal y meli E placa nanta sushi pero no estoy feo en neve Y cansta Vira a casa un bar y me arriba a jaja Están quebrados entrando y arriba a placa Y me engaña y braga un single baby mamá Eh Mi curas estaba en casa No se acabo y pego un Zaza De mi barrio esta con coño su popasa Esta fe chiquito nanta un gata pa cara E gai ni saco nanta un gata pa cara Y gai ni saco nanta un chance ya ni a pala Mi regalas un bar y me arriba a jaja Están quebrados entrando y arriba a placa Y me engaña y braga un single baby mamá Aacr Y 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 Gracias por ver el video.